Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, llega el momento de los dioses, llega los play-offs de la liga de indonesia donde vamos a tener eliminación directa chicos, al mejor de 5, el que pierda se va afuera el que gane pasa a la próxima fase, así que chicos, ya no valen medias tintas, ya no valen esas falladas todo lo que se haga mal dentro del campo de batalla supondrá irse eliminado por completo así que bueno chicos, vamos a comenzar los play-offs con un partidazo absoluto Bigetron Alpha, VS, Alter Ego, vamos a ver si los dioses sonríen a Alter Ego o si Bigetron sigue hacia adelante con la racha tan dura que pilló a finales de la liga regular bueno, se va a venir hoy partido tremendamente, no, no, pero esto que es? como que pausa, no, bueno, voy a adelantar un poco, que me lo he dejado un poco avanzado ahí para no tener problemas ahora, ahí está, joder madre mía, están todas las hinchadas chicos, están todas las hinchadas calentitas, están todas las barras, las barras bravas ahí calentitas para, para animar a sus, a sus equipos, ¿no? bueno, en teoría ya están, si no me equivoco vale, perfecto, ahí están chicos comienza, ahora sí que sí los play-offs de la MPL de la Liga de Indonesia comienzan estas finales prácticamente comienza la recta final dos puestos para el top 1 y el top 2 de la MPL que se irán al MSC internacional que podemos considerar que es un mini mundial porque realmente es lo que es, ¿no? o sea, realmente puesto número 1 y puesto número 2 son un mini mundial, ¿vale? así que bueno chicos vamos a ver chorizo, chorizo, chorizo que se mete en la jugla enemiga madre mía, madre mía chorizo que está buscando golpear con ese Terisla y bueno, la verdad, composiciones que me parecen bastante, bastante curiosas eh, ojos Ken, Ken, Ken se mete por aquí Ken se podría meter por aquí sí, Ken a lo suyo y bueno a ver, tenemos unas composiciones bastante, bastante curiosas dentro de lo que cabe por un lado tenemos a Bigetron que por lo que sea les han dejado sacar a les han dejado sacar a una Wanwan ojito que se puede meter con todo Celiboy a buscar la cabeza pero finalmente no pero lo que tenemos es una composición no sé, a Seiken jugando una Wanwan a Ken jugando una Joy o sea, son picks que además una Joy en Jungla que si me dices una Joy en línea de experiencia pues vale, perfecto te lo te lo compro, ¿no? o sea, una Joy en línea de experiencia pues ok pues nada nada raro pero joder Joy en Jungla no lo vemos esto desde el M4 que creo que el único equipo que llevaba la Joy Jungla era RQ Akira el equipo de RQ de Brasil si no me equivoco era el único equipo que que hacía esto y bueno se van a meter aquí con toda Rassi que me empatan otra de la pared y a los callos de la falla y a los callos de la falla y a los callos de la tortuga Celiboy se podría morir que Ed casi se muere se tiene que salir de ahí primera sangre para aquí también y nada eso que se llevan eh uno a la tortuga otro a la kill pero el que se lleva un poco más la ventaja no es el equipo de Bigetron Alpha que es el que en un momento lleva la ventaja no, no bueno whatever eh tampoco es tan relevante o sea solamente una primera sangre es una tortuga es un poquito un poco para para ambos lados y ya está vamos a ver como continúa esto Rassi que va a querer venir a apoyar o echarle un poquito de sombra hacerle un poquito de sombra a Nino aunque no hay que olvidar que bueno está aquí ahí vigilando y probablemente dando eh indicaciones sobre el posicionamiento de Rassi para que este no pueda hacer nada Udil que está aquí por aquí en medio de momento no lo hemos visto hacer nada destacable al antiguo bueno antiguísimo mid laner de del equipo de alter ego o sea Udil joder cuánto tiempo lleva Udil de bueno en fin te van a cazar por ahí a Rassi lo pueden matar cañonazos de minas de gatos de la kill se hay Ken que se podría morir se muere a manos de Celiboy una kill para cada equipo de momento y super Ken que se intentaba meter en la espalda pero no podía hacer demasiado daño a ver bajo mi punto de vista bajo mi punto de vista es que sacarte a una kill para Shaken kill para Vigetron alfa y le tira un par de vaqueos le tira un par de vaqueos en el modo paloma en el modo paloma a partir de ahora le vamos a llevar la paloma y bueno la mitad de los casters podríamos decir a favor de a favor de Vigetron la mitad otra a favor de alter ego la verdad es que sí es el duelo que yo opino para mí este es el duelo que yo creo que es más 50-50 de todos para mí personalmente este es el duelo más más 50-50 de todos ojito aquí acaba de cazar a Rassi vamos a ver si lo termina matando le mete todos los puntos vitales no le puede meter ahí la ultimate además que se escapa sin ningún problema pero sí le esfuerza la ultimate antes de que pueda perder la tortuga y se termina muriendo de ganas de chorizo se mete con todo que la tortuga es para superken se le voy a punto de morirse tiene que escaparse con las sobras va a llegar Kiki le va a matar Kiki le puede matar con la primera y le termina matando superken con la suya así que esto termina siendo un 1-5 a favor de bigetron alfa que ahora mismo está pegando una auténtica locura de daño con ese ken con todo prácticamente 2500 de oro hacia arriba que lleva bigetron alfa sobre alter ego y esto que de momento parece al menos de momento parece ser partida para bigetron una ventaja la verdad bastante palpable bastante considerable para tener en cuenta que son los primeros minutos ¿no? o sea son casi 3000 de oro al minuto 5 en unos playoffs puf estos son casi o sea son 3000 a ver no llega al 1000 por minuto pero joder se va acercando ¿no? entonces de ventaja por minuto entonces pues bueno esto que sería 1-5 de momento a favor de bigetron alfa y estas ventajas es que en playoffs en playoffs suele ser más difícil al menos en las primeras fases de playoffs que todavía está muy ojo que se van a meter con todo pillan a rasi no puede hacer nada se muere a manos de moreno se mira muriéndose también udil a manos de seiken y esto que ya después de lo que acabamos de ver si que pinta un color muy bigetroniano esto pinta un color muy rojo aunque bueno si pintara un color rojo sería cualquiera de los dos equipos ¿no? alter ego también tiene colores rojos en sus banderas y en sus logos así que uy 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 nino 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 le engancha chorizo con todo su chorizo celiboy que se podría morir pero tira las sombras rápidamente para escapar aparece por aquí la edith de pai que podría tirar la ultima y empezó a reventar a todo el mundo se muere por ahí ki que no puede hacer absolutamente nada chorizo que se puede morir a manos de pai eso sí cae la torre arriba a manos de super ken que está aprovechando esta escarabuza para tumbar por la línea lateral y super ken que se va a pillar una varita muy brillante bueno eh celiboy a punto de morirse si se acerca a ken es que lo revienta literal ojo buenísima por parte de ras y evita que se lleve el buffo azul super ken y además le baja la mitad de la vida bueno 2 a 7 bigatron que bueno una cosa sabéis que es lo que nos estamos viendo sabéis una cosa que nos estamos viendo nos estamos viendo que tiren emojis no estamos viendo que tiren emojis chicos no estamos viendo que tiren emojis así que nada de momento bigatron alfa 4500 de oro arriba es bastante bastante os lo digo o sea estas diferencias de oro ya cuando entramos en fases de playoffs y estas cosas estas diferencias de oro son son relativamente grandes pero por un motivo ojito se acaba de pillar el windtalker pero realmente estas diferencias de oro en playoffs suelen ser más duras porque en playoffs los jugadores son más conscientes de que perder es directamente salir eliminado entonces intentan cometer muchísimo menos errores Rassi que le acaba de enganchar Kino le deja de escapar le tira la ultima y la ultima y no consigue matarlo chorizo que mata a Rassi Pai que se mete con todas todas para ver si puede hacer daño le están pegando cañonados a Pai Pai termina muerto otra kill más la número 9 para bigatron alfa 5700 de oro que llevan encima super ken ahora si se pone ahora si se pone bien rudo y ojito tenemos los primeros emojis de la partida bueno en apenas unos alrededor de 50 segundos van a aparecer o va a aparecer ese que es el lord super ken que hasta que no se vaya en la sombra se va a hacer ese buff azul se termina haciendo el buff azul super ken y bueno hacía mucho tiempo que no veíamos una joy jungla y pues bueno me agrada me agrada ver esto me agrada ver me agrada ver esto pero hace tiempo que no veíamos una joy jungla digo desde el m4 creo que al menos en indonesia al menos en la liga que hemos seguido regularmente ojito seiken que reventa la tier 2 al menos en la liga de indonesia diría que no hemos visto ningún no hemos visto ningún ninguna joy eh jungla y así que bueno vamos a ver ojito nino que se acaba de pillar ya el bastón dorado va a aparecer el lore en apenas 8, 7, 6 segundos rassi le tira ahí un par de baquetitos y nada a ver yo creo que evidentemente el draft tiene mucho que ver en esta partida ojo que acaban de pillar a rassi no me dejan mirar de un trago el café se va a morir rassi le tira la ultimate pero se le bloquea se le bloquea la ultimate bueno mejor era intentarlo mejor que nada y pa' hay que se acerque a la zona y seiken que se va a ir hacia atrás evidentemente porque sabe que le pueden enganchar pero bien enganchado y nada el equipo de bigatron alfa que va a comenzar este este lore saben que tienen la sartén por el mango son 7000 de oro lo que llevan de ventaja están a 2000 de tener 1000 de oro por minuto de ventaja tira la ultimate super ken para bajarlo rápido el lore termina cayendo el lore celiboy que se pega ojito que lo van a intentar los chicos a la desesperada casi lo consigue casi consigue una kill pero se muere pa' hay a manos de seiken que va hostia tremenda caída de chorizo con su chorizo los coja todos esa ultimate se podría morir rassi 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 se muere rassi nah piden pausa técnica aunque yo creo que ya está el pescado vendido vamos a ver voy a echar un poquito para adelante y vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí adelante vamos a echarnos un poquito para adelante pero bueno ya nos podemos imaginar todos prácticamente lo que ha pasado en esa team fight bueno han limpiado y han matado pero ya es la segunda pausa técnica que tenemos en partida no sé si los jugadores están teniendo no sé si los jugadores están teniendo problemas con los móviles con lo que sea al fin y al cabo pues son los primeros en jugar quiero decir son los primeros en estar ahí en stage o sea en presencial entonces pues no me extrañaría que a lo mejor tengan algún problema técnico puede ser pero bueno vamos a ver como sigue la contienda de momento lo que estamos viendo es a Alter Ego siendo duramente golpeado por el equipo de Bigetron Alpha 10.000 que llevan por delante está tocadísimo ahora mismo a Alter Ego le va a ser muy complicado aguantar tienen demasiadas buenas armas el equipo de Bigetron Alpha para poder hacerle un hair engage debajo de la torre y además el equipo de Alter Ego no tiene casi nada diría para contraatacar ¿no? Seguen tirándose un par de vaqueos mira tira el emoji de Bigetron mira mira como baila Seiken mira Seiken como baila ay Dios mío ay Dios mío que caderas y bueno ahora sí que sí llegamos a los 11.000 de oro llegamos a 1.000 de oro que tiene de ventaja por minuto el equipo de Bigetron Alpha se mete con todo le estapa contra la pared lo intenta pero pilla finalmente a Pai mete la última y por ahí Seiken que está reventando todos los jugadores del equipo de Alter Ego que tiene que irse hacia atrás meterse dentro de la fuente para recuperar vida Celiboy Nino y compañía que tienen que aguantar tira la última y muy buena por parte de Celiboy no puede matar a Moreno se va con la paloma mensajera le revientan otra torreta inhibidor matan a Pai en el camino y esto que ya es crónica de una muerte anunciada crónica de una muerte anunciada es lo que tenemos por aquí y esto que va a ser bueno casi el último clavo que le queda para ganar esta esta primera partida a Bigetron Alpha que de momento lo consigue además sin demasiada dificultad sin demasiada sin demasiada tralla ¿no? así que bueno de momento Bigetron Alpha es el que se está llevando la partida pero no olvidéis no olvidéis no olvidéis una cosa chicos esto es esto es al mejor de 5 así que todavía queda mucha acción todavía queda mucho 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 partido por jockear queda mucho partido por jockear todavía así que tranquilos ojito aquí que va a tirar la ocultación para pillar a los jugadores de alter ego que se van corriendo y bueno termina cayendo el Lord a manos de Bigetron Alpha que ahora se colocan a más de 1000 de oro por minuto ya han llegado a los 14.000 de oro y esto que pues bueno ya es el Lord definitivo y que debería de ser ya el último clavo sobre el ataúd del pecho de alter ego al menos en lo que respecta a este primer game 10 kills que llevan por encima si bueno chicos lo sabemos si alter ego de momento lo va a tener muy complicado para poder aguantar esto y va a ser game casi al 100% para Bigetron al 99,9 para ser más exactos pero como digo repito esto es al mejor de 5 queda mucha partida por delante muchas cosas por enseñar pero de momento van a caer los cañonazos de moreno se mete con todo que hace mucho daño le pilla por ahí con la ultimate de aquí pero finalmente se muere pay debajo del nexo se va a tirar celiboy con todo a ver si puede aguantar pero el que da igual son demasiados los que están entrando ras y buenísima la ultimate pero termina siendo partida para Bigetron alfa y el coach ahí sufriendo como un cabrón si, si no te preocupes a mi me pasa lo mismo también cuando juega cuando juega mi equipito en la mls no te preocupes que a mi me pasa lo mismo también me echo las manos a la cara y a la cabeza y a todos sitios así pierdo pelo así que nada más chicos game número 1 se lo lleva Bigetron alfa pasamos al game número 2 si estáis listos vamos a ello y bueno chicos pasamos por aquí al game número 2 dios otra vez pasamos por aquí al game número 2 entre Bigetron alfa y alter ego el cual la verdad hostia este es barats este es barats dios no me lo creo que combo más asqueroso que combo más asqueroso dios no me lo creo lo han hecho lo han hecho han hecho no me lo creo no me lo creo hijos de la grandísima han hecho el estes faramis dios que asco que asco que asco que asco que asco que asco han hecho el estes faramis han hecho el estes faramis que asco ese combo dios es el combo eterno y encima lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien a ver me gusta me gustaría mucho que alter ego ganara esta partida porque esta clase de composiciones me gustan mucho son muy asquerosas pero me gustan no lo voy a negar y nada esta composición yo ya la he visto antes lo que pasa es que la puedes hacer con cualquiera quiero decir la puedes hacer con fredrin la puedes hacer con con akai no tanto por el tema de la jugabilidad de akai pero la puedes hacer con fredrin la puedes hacer con varas la puedes hacer con casi cualquier cosa que pueda ser tanque jungla o tenga mucho aguante jungla con martis creo que también se podía hacer pero es una composición muy asquerosa esta porque se basa en prácticamente tener una composición de supervivencia eterna o sea tienes a estes vale que va a estar y además es muy asqueroso mira el pokeo que tienen mira la primera sangre para rasis que os lo he dicho es muy asqueroso es muy asqueroso es muy asqueroso tío es super asqueroso es super asqueroso de verdad esta estrategia tío es super asqueroso bueno espérate vamos a adelantar unos unos segunditos pero es muy asqueroso la puta madre la recontra puta madre es muy asqueroso chicos esa estrategia consiste en en meter la ultimate de estes primero cuando llega una teamfight vale metes la ultimate de estes primero aguantas y cuando ya ves que ya decae la ultimate de estes metes la ultimate de faramis entonces todo el equipo tiene otra segunda vida y entonces después de eso pues mientras eso pasa tienes a luego al al de esto al yuzor entrando y haciendo de las suyas y luego al al tirador que es prácticamente el que tiene que hacer el hard carry en la partida o sea todo el peso de la partida se lo confieres a melissa prácticamente o sea ahora mismo el objetivo número uno de bigetron debería de ser matar a melissa y hundirla en el más allá de hecho mirad como está constantemente rassi haciéndole babysitting o sea en su línea constantemente o va a bajar mucho lo vais a ver vais a ver bajarle mucho a la línea al estes para ayudar a nino por esto mismo porque esta composición se basa en que sea el tirador el que tira hacia delante es como llevar una es como llevar un tirador literalmente protegido y escoltado por unos bichos ooooh se termina llevando celiboy y nada se lleva la tortuga esta composición prácticamente se juega como en forma de cuadrilátero o sea se juega con el con el de esto con el bueno no sería un cuadrilátero exactamente sería forma de espérate a ver si me viene a la cabeza sería un poco sería una forma una esta composición se juega como con forma de rombo pero pero con un punto en medio o sea tienes al tirador en medio o muy cerca detrás del tanque el tanque primero o sea celiboy primero y luego por los lados un poco más atrás a cada lado Faramis y Rassi y luego el Juzon detrás para iniciar desde atrás con la ultimate y luego meterse delante en la backlane entonces se juega de esta forma eso sí o sea se juega de una forma en la que el tirador está protegido constantemente por una frontlane muy dura y la única o sea la forma para ganar que tiene esto Bigetron es meter un meter un engage con esa Alice conseguir vamos o menos baitearles un poco las ultimates y luego que entre el resto bueno vamos a ver o esa opción esa es la opción número uno opción número dos consigues que Ki entre eh tire un Flicker ultimate y pille o a Faramis o a Estes a uno de los dos lo deje fuera de juego y mande a tomar por culo toda toda todo el combo de ultimates esa también es otra opción pero claro tienes que hacerlo muy bien porque tienes que entrar desde un lateral de frente como intentes hacer eso te parten la cabeza no llegas no llegas no llegas y a tocar a nadie bueno vamos a ver ojito Celiboy que nos tapa contra la pared a Super Ken le ha robado el buffo azul si le ha robado le ha robado le ha robado le ha robado chorizo 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 va a aparecer pie tira la ultimate que se la ha copiado moreno se puede morir chorizo se muere chorizo 0-2 para Alter Ego os lo he dicho está con posiciones muy asquerosas míralo os lo he dicho os lo he dicho os lo he dicho mira 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 Super Ken Super Ken se intenta meter hacia adelante pero no puede hacer nada os lo he dicho es que os lo he dicho esta composición es súper asquerosa o sea tienes al Barats en la punta y luego tienes a los otros dos en los laterales es jodidísimo es jodidísimo pelear contra esto ojalá ojalá gana Alter Ego porque me ha gustado mucho 2000 de Q esta composición la verdad esta composición es muy god y nadie se la espera nunca porque nadie nadie banea Barats el único problema el único inconveniente de esta ojo que acaban de pillar a Rassi que quieren matarlo pero aparece Udil y dice venga chavales hasta luego váyanse de aquí y bueno y pillan a otra tortuga y a volar pero lo que os estaba diciendo chicos es que esta composición es que esta composición es muy buena me gusta mucho porque también es muy difícil o sea lo único que depende de esta composición es el Faramis le van a pegar a Celeboy pero es que no le van a hacer nada lo único complicado de esta composición es que no te banen a Faramis dependes de que no te banen a Faramis y más cuando estás jugando en lado rojo dependes de que no te banen a Faramis ojito Superken que se lo pueden tragar tragado Superken lo va a estampar contra la pared tira la ultimate Udil para evitar que le pueda caer el daño del resto de jugadores va a llegar Pai 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 que quiere matar a KEN le mete el petrificado lo mata finalmente Udil se muere Superken le vuelven a quitar el buff a Azul y os lo he dicho esta composición es asquerosísima es puta madre asquerosísima la recontra puta madre asquerosísima Dios pues bueno eh nada más esto es gloria absoluta chicos gloria absoluta y bueno eh nada yo creo yo creo que si Alter Ego lo sigue llevando así deberían de ganarlo sin ningún problema además todavía no ha entrado el factor ni la acción porque luego van a jugar como os he dicho en forma de rombo con el punto en medio que va a ser el tirador y eso va a ser hiper asqueroso es como es como un tanque moviéndose hacia adelante disparando en todas direcciones y encima no puedes entrar por ningún sitio por ningún lateral si intenta entrar el Kaya muere Insta antes de que pueda hacer nada eh si intenta cualquier cosa pues está muerto además Melissa no se banea apenas eh este es nunca te lo van a banear el único el único inconveniente para hacer esta composición en competitivo es el Faramis que es el que más probablemente a nivel competitivo a nivel de 5Q te van a banear pero eh y el Paras que no te lo van a quitar nunca y el resto pues es que nadie te lo va a banear nunca nadie se huele esto nunca entonces es fácil es relativamente fácil de hacer solamente dependes del Faramis y por el resto ya habéis visto lo asquerosa que es es asquerosísima esta composición es putamente asquerosa pues bueno vamos a ver intentan pillar a a Raziv no lo consiguen Pais se va a meter con todo a punto de pillar a Seiken le mete la ultimate va a ganar algo de tiempo aunque a Pais no le baja apenas la vida pues además igual tienes a Raziv al lado ojito que podría matar a Churizo y a Moreno pero tira Moreno automáticamente la ultimate copiada por parte del Faramis de Udil a ver como consigue esto Superken que se tiene que echar atrás Raziv que va a seguir haciendo de las filas 3.300 de oro a favor del equipo de Alter Ego y esto que va a ser muy, 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 muy gustoso bueno Nino que va a reventar la torre literalmente sin ningún problemilla vamos a ver ojito aquí que le pueden haber cazado se ha quedado un básico se ha quedado un básico pero como no tenía no tiene flicker evidentemente teleboy pues no puede hacer nada y nada Nino aquí ya prácticamente que te está le está volando las torres 0-3 a favor de Alter Ego pero Nino está literalmente borrando las torres puede seguir pegando la torre la tumba 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 chicos pues bueno que siga la contienda de momento Alter Ego que va con una es que os lo he dicho esta composición es hiper asquerosa y de hecho todavía todavía no la han desarrollado al completo o sea cuando vayamos por minuto cuando vayamos por minuto 11 o así veremos la composición bien desarrollada al completo y ahí vais a ver ahí sí que vamos a ver el combo completo de esto bueno intenta entrar ahí Ki pero prácticamente Rashi con una segunda te va a bloquear van a venir a pelear este buff azul Celiboy que le está metiendo con todo ojito le consigue cubrir con la última y perfecta del faramir termina muriendo ese chorizo va a llegar pie por la espalda mete el petrificar va a pelear con todo Seiken tocadísimo pero Seiken que podría matar a pie pero se cura demasiado con esa pasiva y esto que termina siendo ¿lo ha robado el buff azul? eso sí que no me he fijado eso sí que no me he dado cuenta a ver si me si me ponen a a ver si me ponen a a super quem pero pero eso sí que no me he dado cuenta y nada el buff azul vale sí 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 lo tiene super quem lo tiene super quem pero nada le van a pillar le van a pillar le traen hacia atrás le pega un ganchazo terminan matando a super quem terminan matando a super quem y esto ya que está siendo un auténtico infierno para los jugadores de bigotron a ver todavía tienen posibilidades los jugadores de bigotron quiero decir o sea mientras seiken no esté fuera porque seiken de momento va 0-0-0 pero de oro si no me equivoco no debería de ir nada mal seiken mientras seiken no esté fuera no esté out todavía tienen posibilidades pero el paso es que claro necesitan una una de estas necesitan ojo se han llevado dos torres uff bueno se llevan dos torres pero claro alter ego se lleva el lord así que pues bueno en cuanto a oro más o menos el marcador tal aunque no sé todo ese oro que ha conseguido one one en ese push también es bastante relevante a ver mientras seiken no muera mientras seiken no muera para mí de mi punto de vista no pierden ojitos se meten con todo a porceliboy le meten la ultima y encima para salvarle va a aparecer pai que va a meterlo con todo le mete el petrificar le mete el combo completo tira la ultima y moreno para evitar morirse va a tirar ahora su ultima y copiada vamos a ver las ultima y de estes y tal udil termina matando que termina siendo doble kill también sobre moreno triple kill sobre chorizo triple kill para el faramis de udil y esta composición que no se puede frenar no la pueden parar los chicos de bigetron alfa os lo he dicho es que esta composición es jodidamente asquerosa es muy difícil de frenar esta composición muy jodido y pues nada podrían intentar finiquitar ahora de hecho la partida depende de si tienen las ultima si tienen las ultima ya a ver zeliboy no la tiene rashi no la tiene udil no la tiene vale no creo que termine ahora no creo no creo no creo no creo no tiene las ultima aunque vaya el equipo de alter ego tampoco osea bigetron tampoco pero bueno vamos a ver van a intentar asediar todo lo que puedan ni lo que quieren meter hacia adelante nada se termina el lord se acabo chicos y esto que va a ser que quieren seguir acosando ojo que ya tienen la ultima y todos los jugadores del equipo de alter ego se va a tirar con la ultima pai va a buscar la cabeza o va a intentar zonear consiguen reventar la torre pai que termina con su modo ultimate ken que está intentando limpiar las waves lo mejor que puede aquí que intenta la cazada pero tira la ultima y perfecta por ahí vamos a ver como se está muriendo se está muriendo se está muriendo nino pierde mucha vida pierde mucha vida pero se está curando también por otro lado pierde mucha vida se mueren dos jugadores de alter ego se muere super ken pero matan también a rashi sacan el shutdown de udil doble kill para chorizo y esto que creo que se han pasado de vergas bajo mi punto de vista los de alter ego creo que se han pasado un poquito de vergas y eso si ha sido una kill para seiken uff iba muy bien pero con esto le acaban de dar una oportunidad a bigatron fuera bromas iba muy bien pero iba muy bien pero con esto le han dado una oportunidad de oro además super ken ya tiene cachiporra así que puede baitear iba muy bien alter ego pero con esto le han dado le han dado una posibilidad a bigatron con esto le han dado con los shutdown sobre todo el de udil le han dado una muy buena posibilidad a bigatron de poder remontar esto así que bueno chicos nada más vamos a ver ojo la cara de copiar ahí la ultimate moreno al faramis de udil y nada ahora mismo lo que tienen que tener sobre todo mucho cuidado alter ego es con las presiones de las líneas y tal ojo uy ahí a punto de pillarle hostia celiboy se acaba de comprar la cachiporra bueno también me imagino que para evitar las cazadas de ki porque es a quien es a quien le interesa ki a quien le interesa sacar fuera de juego ahora mismo probablemente sea celiboy de cara a este a este lord ¿no? pues bueno ojo que lo tienen muy claro que lo quieren hacer pero ojito que han pillado a super ken van directamente a por super ken lo podrían matar de la cachiporra para que no ojo super ken si super ken se muere liada si super ken se muere liada si super ken se muere liada 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 le salva moreno espectacular chorizo se termina muriendo le pega todo el combo pai pero eso sí ya este lord va a ser para el equipo de alter ego que lo juega muy bien super ken no sé que ha hecho o sea no entiendo por qué se ha metido en el lateral detrás del lord eh no entiendo por qué se ha metido en el lateral detrás del lord cuando prácticamente no tienes a tu equipo al lado o sea no tienes a moreno al lado con la con la de esta con la valentina para salvarte en caso de que lo necesites no tienes aquí para meterte para zonear no tienes a seiken por si tienes que pegarte a putazos no sé por qué ha hecho eso ken o sea no entiendo no entiendo por qué ha hecho seiken no 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 mi no entender pero bueno le puede haber costado la partida pero vaya igualmente alter ego es el momento el que iba ganando hasta ahora y vamos a ver podría ser el empate uno a uno por parte de alter ego podría ser el empate uno a uno vamos a ver se empiezan a pegar putazos llega el momento de la verdad del lord que ha perdido bastante vida vamos a ver va a caer el lord tira la ultimate quieren intentar finiquitar va a llegar la way de arriba y no 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 se la juegan no se la juegan no se la juegan eh no se la juegan no se la juegan porque saben que moreno tiene su ultimate y que la teamfight la pueden perder sin chocar con todas las waves al mismo tiempo la teamfight la pueden perder y tampoco tenían wave o sea no tenían wave suficiente para poder terminar en exo así que me parece una opción bastante bastante lícita y bastante sabia el echarse hacia atrás es que si esa jugada te sale mal si esa jugada en concreto te sale mal pierdes la partida por completo como seiken consigue meter ahí todos los puntos vitales y tal o lo que sea te sale mal la partida te sale fatal ojo que han pillado chorizo chorizo que se lo puede tragar chorizo que se puede morir van a intentar pelear fuera del nexo uy parecía que intentaba entrar pai se da la vuelta va por aquí quieren matar aquí podría ser buenísima comiendo a los putados pai se termina alargando tira la ultimate la ultimate de los faras y se muere Rassi cuidado que seiken podría hacer locura se muere también queda a manos de la todopoderosísima melísima saca la kill pero se va a morir porque llegan los puntos vitales de seiken va a intentar ganar tiempo y esto que termina siendo escaramuza ganada por parte de ojo te mata te mata udil que tiene que tirar ahí tiene que correr udil udil corre bueno se termina salvando pero como os decía esto ya se está complicando esto ya se está complicando mucho chicos esto ya se está complicando mucho y lo dije hace un rato digo y lo dije antes cuando iba cuando iba 0-0 seiken cuando iba 0-0-0 literalmente 0 muertes 0 baja 0 asistencias lo comenté antes dije lo único que puede poner en el late contra la espada y la pared al equipo de alter ego es esa one-one tienen que centrarla y tienen que acabar con ella es el principal problema que van a tener los chicos de alter ego y efectivamente es el principal problema que están teniendo la one-one de seiken es el principalísimo problema que están teniendo entonces nada tienen que hacer algo para contrarrestarla de alguna forma tienen que acabar con ella pero es que claro con las herramientas que tienes o sea quien te puede hacer un hay una entrada durísima además también tienes que dar en cuenta que la one-one tiene inmunidad al cc así que o efectos de control así que pues ya me dices tú que haces ¿no? entonces pues eso de momento ahora mismo la única el único problema ante Bigetron ¿vale? el único problema que tiene Bigetron para para conseguir eh aguantar esto es clarísimamente esa one-one ¿no? para su composición ojito celiboy está chiquito celiboy está chiquito celiboy 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 vale se acaba de tragar por aquí aaa superkampara quien es pero se va a morir se muere celiboy creo si no se muere aquí se va a morir también celiboy que estaba bastante claro superkamp que se podría morir no puede morir y no se muere no se va a la mierda si muere no se va a la mierda se muere la guaguara se muere la guaguara en manos de Udil ahora sí que sí se acabó triple kill para Udil moreno se queda solo moreno 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 te van a meter la tulinga de un moreno porque está solo y nada entre Rassi y Udil deberían de matarlo no sé ya prácticamente está muerto moreno no puede hacer nada mega kill para Udil dios vaya sacada de Udil en esa teamfight y el posicionamiento de Nino ha sido muy bueno se ha colocado pegado a la pared para que no pudieran llegar a los puntos vitales de la guaguara y perfecto empate 1-1 por parte de Alter Ego con esta composición que ya os avise al principio que es muy asquerosa y muy difícil de frenar aunque hay que decir que Seiken los ha puesto entre la tula y la pared así que nada más chicos esto sería el empate 1-1 pasamos al game número 3 estáis listos vamos a ello y bueno chicos pasamos por aquí al tercer partido entre Alter Ego y Biggetron Alpha que bueno vamos a ver hostia un Brody un Brody un Brody un Brody pues bueno Brody un 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 Brody y un Brody así que vamos a tener a menos que hagan algún flex raro vamos a tener esta vez a Joy en la línea en la línea de experiencia que por cierto no la están baneando a Joy bueno me gusta me gustan varias cosas hostia han baneado a Massa todo esto ahora que lo pienso han baneado a Massa ok pues nada más vamos a ver cómo va la cosa joder cómo está ahí todo el mundo apoyando eso sí luego cuando venga el partido de Emos esto sí se va a poner cuando venga el partido de Emos esto sí se va a poner bien cabrón bueno nada más va a comenzar el game número 3 entre Alter Ego y Biggetron Alpha y luego uff tengo ganas de ver cómo está el estadio cuando juegue Ebitos Dios Emos cuando jueguemos la puta madre ahí sí que nos vamos a venir arriba pues bueno comienza el partido chicos va a comenzar este game número 3 que será el que ponga con medio pie dentro al equipo que lo gane y lo dejará para la próxima fase de playoffs que tendrá que enfrentar a Onyco a RRQ comienza la partida chicos comienza el tercer game en estos playoffs vamos a ello vamos al lío alter ego alter ego alter ego a ver qué cositas nos puede mandar o que puede mandarse por aquí bueno ya empezamos a tener quizás unas composiciones eh un poco más tradicionales no vamos a tener un alter ego haciendo como lo que ha hecho lo que acaba de hacer antes vamos a tener unas composiciones un tanto más tradicionales más que llevamos viendo en toda la liga eh un Lin un Martis eh un Lapu-Lapu tu Valentina tu Carri tu tu Kaya tus cosas no las composiciones que están siendo más tradicionales en la liga regular ojo para quién es eso se lo lleva a Ken si se lo lleva a Ken vaya ha estado rápido eh ha estado rápido pinchando ahí pues bueno esto va a ser ojo madre mía madre mía el pokeo que se está comiendo Udil el pokeo que se está comiendo Udil Rassi Rassi échale una manita Udil no echa una manita al colega no que madre mía le acaban de pegar un combo de cuadrado triángulo R1 bueno super Ken que prácticamente se mete en la jungla se lo va a intentar robar con la primera se lo va a intentar robar con la primera se lo va a intentar robar con la primera ves ah no espérate le pega el stun ojito que pueden pillar a Ken ojo que ha bajado a Ken del muro podría matarlo tira la retribución para no morirse uff y encima no pilla el level 4 y encima no pilla el level 4 así que esto esto a ver tampoco es tan tan hiper relevante pero pero bueno puta madre o sea es importante ojito espérate que Felly Boy se puede llevar la peor parte va a aparecer Ken va a aparecer Ken no Ken se ha muerto Ken se ha muerto le tira el emoji de Evo's Legends que va a intentar matar aquí pero le pegan con todo lo paran en seco va a tirarle pero esto que es alter ego que acaba de hacer alter ego alter ego que cojones acaba de hacer bueno está pillando el level 4 Rashi en la línea de medio pero que cojones acaba de hacer alter ego pero como cojones han empezado ganando o sea precisamente tienes una composición de 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 mejor Irly ojito que le están robando el buffo azul le están robando el buffo azul a espérate le va a tirar la ulti que si se la va a tirar de verdad no le consigue esquivar le va a echar hacia adelante nada pega un salto al muro y se va creo ojo puede ser buena puede ser buena puede ser buena termina matando a kane es buena es buena para alter ego pues nada la cagada de de alter ego de antes acaba de ser subsanada por la cagada de kane se acaba de mandar ahora pero cabrón pero como haces eso deja el buffo azul perro se te vienen dos deja el buffo azul que más da al final no se ha llevado el buffo azul no se ha llevado nada ni la tortuga ni nada pues bueno ahora si que si se podría meter dentro de la jugo enemiga bueno le salva udil aunque udil se ha quedado un poco solo ahí se ha quedado un poquito vendidete la verdad pero bueno whatever en cualquiera de los casos celyboy que va ahí directamente por el scatel pero vaya cagada se ha metido de kane antes joder kane cabrón no hagas esas cosas que te has jodido todo el irli que había empezado muy bien con un 2 a 0 sacándola aquí y la antes que cabrón no hagas esas cosas bueno le mete la primera aquí por aquí vamos a ver a udil ojo le acaba de meter la retribución podría intentar pillar aquí le mete la primera lulita tira el flicker aquí para evitar ser cazado de hecho no le ha llegado a pegar la segunda parte del combo hacia atrás de leeboy si no evidentemente lo revienta y nada le va a pegar un poco la torre sacan las plaquitas de oro y a darse una vuelta por ahí por el parque joy que va a ir a defender ahí abajo de que le roben el scatel no le va a dejar a kane bueno le golpea un poco a chorizo chorizo tira la ulti tira la primera un poquito de esto un poquito de aquello y a seguir volando chicos 1 a 2 de momento en cuanto kills a favor de bigetron alfa en cuanto a oro un pelín más que saca alter ego respecto a bigetron alfa y nada kill que va a seguir a lo suyo ahí metido en el arbusto esperando la cazada pero lo saben perfectamente le cae la primera le cae el stun oh quito que le contesta rápidamente bigetron tira la ulti muy rápido el faramis para evitar que se muera sus compañeros se viene muriendo nino se va a morir también joder que se va a morir udil así también mete la ulti pero el combo rapidísimo de ken termina dejando totalmente out al equipo de alter ego que no puede hacer nada para defender esto de hecho mira va a rotar por ahí la valentina de moreno para evitar que se pueda llevar buffo azul aunque buffo al final se la ha llevado igualmente ojito a udil que le puede cazar uy uy si le llega a cazar udil ahí lo mata así le voy o sea tengo 100% claro que lo mata con una ultima y todo algo bueno bigetron alfa se pone por delante en oro mil de oro por delante para bigetron bueno es una ventaja buena es una ventaja que está ok pero bueno mil son mil de oro es totalmente remontable en cualquier momento ojo se la ha robado se la ha robado si se la ha robado se la ha robado en la puta cara a ver tenía celiboy tenía celiboy la retri vale me fijas si tenía la retri pendejo tenía la retri que coño te la van a robar pues bueno nada más celiboy aquí sigue a lo suyo el martis la verdad es que celiboy con martis no se si lo he visto demasiadas veces a celiboy con martis o que le han pegado con todo a moreno moreno que le pueden haber cazado se lo lleva hacia atrás a moreno tira la ultimide aunque no va a impactar sobre nadie pero tira rapidísimamente el salto con valentía dios que bien lo ha hecho moreno que bien lo ha hecho moreno ahí o sea la mejor de las reacciones me atrapas te pego una ultimide en la cara pivoto rapidísimamente hacia la derecha te hago daño y le da la vuelta a la situación porque en teoría yo ahí digo bueno moreno lo revientan ahí pues nada pues nada de nada estaba ahí celiboy tranquilamente haciéndose su buffo azul ignorando todo diciendo ah bueno que habéis pillado a este bueno que se queda ahí ahora si eso voy a poner y nada 1 a 5 vio que tronar así que si pase de una diferencia o una ventaja de 1000 de oro a más de 1000 de oro acaban de pillar a celiboy pero tiene que le meten la ultimide para intentar que no se muera celiboy que tiene que escapar le mata ken que cae desde el cielo pa y que mata seiken por la parte de atrás falminan a rasi que no puede hacer nada como de manos rápidas pero mata nino que enojito doble kill de nino también chorizo es un chorizo mata a nino también y esto que además va a ser puseando por la línea de oro para meter presión y dejar a todos los minions clavados en el sitio así que alter ego en una jugada que parecía muy favorable para bigetron alfa se termina convirtiendo en una jugada muy favorable para alter ego que reduce toda la distancia de oro de los 2200 a los 600 700 de oro bueno reinicia por aquí la tortuga aquí para ganar algo de tiempo lo cual me parece lógico pan 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 va a llegar el momento clave ken va a llegar 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 ken y se termina llevando celiboy la tortuga se termina llevando celiboy la tortuga no le daba con la primera pero lo que no entiendo es porque porque ken no ha entrado porque ken no ha hecho la entrada de quedarte o sea quedarte arriba con la última y me dando vueltas y cae o sea tirar la última y de encima y luego tirar la retri no lo sé porque he hecho esa jugada ha intentado con el picotazo pero el picotazo yo creo que no es la mejor manera para pelear la tortuga para mi la mejor manera de coin flipear una tortuga es con la ulti pero bueno es mi opinión es mi opinión es mi opinión seguramente él sabrá mil veces mejor porque lo ha hecho bueno espérate están aquí esperando seiken seiken le caen con todo seiken mete la ultima la ultima super rápido para salvar a seiken se va con poquísima vida va a caer la ultima por parte de lolito va a aparecer super ken va a aparecer chorizo intenta meter el combo de manos rápidas no puede porque está pegado a la pared aparece celiboy podría pillar a chorizo lo va a intentar si le mete la ultima ahí sería buenísima consigue resetear la ultima va a buscar a ken mira va a va a demoniado va a demoniado buscar a ken aunque creo que ya debería tener la primera para poder escapar de ahí efectivamente la tenía la tenía y tanto que si la tenía y tanto que si la tenía ya se esperaba pues bueno le golpea ahí con todo listo vale limpia un poquito el que si se ha escapado por la mínima ha sido seiken madre mía como ha corrido como un demonio absoluto y bueno se va a intentar meter en la jungla amiga le va a reiniciar hostia que cabrón le ha reiniciado el buff azul corre corre celiboy que te matan celiboy celiboy pendejo que te van a matar cabrón corre corre lo termina matando que normal normal tú cabrón tienes que salirte de ahí si no tienes a nadie para cubrirte eso sí ya no tienen la ultimate copiada pero claro se muere budil se te muere joy pues nada pues se la han cagado la han cagado con todas las letras porque aparece el lord en 7 segundos pero celiboy pero celiboy hijo mío pero que has hecho que cojones o sea vale reinicias el buff azul pero vete corriendo de ahí pendejo vete que te van a matar te van a matar pues bueno va a ser lord para el equipo de bigetron alfa que le colocaría cerca de los 3000 de oro si no me equivoco si no ando yo fumado cerca de los 3000 de oro les voy a dejar sí 2800 sí cerca de los 3000 como he dicho y a partir de ahora pues aguantar un lord chavales aguantar un lord como dios quiera que sea pero aguantar un lord pues bueno pero seguimos chorizo por aquí que intenta meter un poco de esto un poco de aquello un poco de cuchilla por aquí un poco de cuchilla por allá ojito a moreno que le acaban de quitar la ultimate al faramis ojito a moreno ojito a moreno ojito a moreno vamos a ver celiboy a lo suyo le revientan ahí al al minion y nada la torre de arriba va a caer como si fuera mantequilla literalmente esa tier 2 va a caer como si fuera mantequilla ni siquiera se esfuerzan en defenderla que podría ser cazado finalmente nada la ultimate que no ha impactado porque no estaba en rango 4000 de oro a favor de bigotron y ojo una cosa muy importante nino ya no tiene la ultimate para defender en grupo el lord que va a seguir puseando cae la tier 2 de la línea de en medio va a caer la tier 2 también de la línea de experiencia a manos de ken nadie pudiera defenderla en este mismo instante terminan cayendo todas las tier 2 de todas las líneas así que solamente queda una salida conseguir remontarla de manera espectacular al final pero yo creo que va a ser muy difícil va a ser muy complicado además ken que va a a estar con un escalado muy duro además va 6-2 ese link va muy duro ese ese kencito y les va a ser yo creo que bastante complicado a los chicos de le va a ser demasiado complicado los chicos de de alter ego aguantar todo el combo también hay que tener en cuenta que tienen ahí a seiken para reventar tanto a rassi como a celiboy además rassi no está pegando buenas ultimates no se está posicionando muy bien con la lolita y esto eso se está notando ¿no? ojo ki que puede haber pillado si acaban de cazar por ahí pero vamos a ver nino que tira la ultimi para intentar bajar es un poco la vida le copia bueno con la ultimi copiado del faramis de gang contando ojito puede ser buena la ultimi golpean sobre ki termina muriéndose lo va a intentar pai pai va a intentar matar a seiken podría ser buenísima si mata a seiken mata a seiken nudo y finalmente le da la vuelta alter ego y ojo que mata también a chorizo nino mata a nino a chorizo vaya locura y espérate que la van a intentar hacer ojito alter ego que la va a intentar hacer cuidado alter ego que la va a intentar hacer van a intentar terminar ya va a aparecer quien para intentar ganar tiempo pero esto es complicado se mete lolita delante ki aparece ahora se larga alter ego lo van a intentar van a intentar hacer la contrarrespuesta intenta caer vale muy buena por parte de quien pero no podía tirar el combo completo por el muro ojito la ultima y que cae pai se podría morir se muere también nino shutdown que se marcan cagada vete de ahí nino vaya cagada se ha metido nino vaya cagada se ha metido nino cabrón porque hiciste eso nino cabrón se tenía que haber ido tú no intentar pelear si se hubiera alargado nino de ahí podían nah ya pierden estelor estelor ya es para biotron 100% estelor es para biotron o sea se tenían que haber ido ahí cuando se han metido tal se tenían que haber ido para atrás bajo mi punto de vista y ya está listo tumbas de inhibidora te vas para atrás te vas a base y peleas el próximo lord y todo perfecto pero es que ha sido una cagada se han mandado una cagada muy grande se han mandado una cagada muy grande con el overstand se han marcado una cagada muy grande con el overstand y no sé si esto les va a costar la partida de momento lo que sí les cuesta son 6.000 de oro bajo que probablemente sean 7.000 para cuando llegue el lord mejorado a la torreta inhibidora y bueno vamos a ver sigue la contienda si hay quien siga lo suyo ahí, ahí, ahí van a intentar impactar impacta el lord mejorado mete la última para intentarse para los compañeros celiboy no dura nada directamente es borrado del mapa sin ojo espérate que se mete chorizo con todo matan a Udyl se la sacamos la última y ni no fuera y esto que debería de ser a menos que haga algún milagro algún jugador esto debería de ser partida para Biggetron alfa esto debería de ser el 2 a 1 para Biggetron se mete Rassi intenta meter un poco de tal pero nada Udyl se muere de nuevo Rassi se tiene que echar atrás quien que se podría morir se termina no, no se termina escapando ojito Pai que consigue intentar salvar los platos pero ya son 4 jugadores contra 1 esto ya se acabó esto va a ser GG para el equipo de Biggetron alfa que se lleva la segunda partida o la tercera partida se lleva el segundo game y pues nada el overstand que se ha advertido han tenido oportunidad de remontar pero el overstand en esa línea de top cuando han tumbado la inhibidora les ha costado la partida o sea te ibas a base recuperas vida vas a pelear en Lord ya está se acabó ha sacado una inhibidora antes que el enemigo no se que ha hecho alter ego no se el overstand se le ha costado la partida así que nada más chicos pasamos al cuarto game que podría ser el último de alter ego y el pase directo de Biggetron estáis listos vamos a ello y bueno chicos pasamos por aquí el game número 4 entre Biggetron alfa y alter ego que podría decidir el pase definitivo de Biggetron y la eliminatoria directa para alter ego que por cierto ya estamos viendo que se están sacando composiciones más más preparadas bueno mincetar diggy fascia melissa bueno cositas chavales cositas helcurt helcurt no me lo creo no me lo creo celiboy la puta madre no me lo creo celiboy no me lo creo celiboy vaya huevos tienes celiboy vaya huevos tienes celiboy sé que esto para muchos esto para muchos no significará tanto pero para los que llevamos los que hemos visto durante muchos años alter ego y los que hemos visto alter ego pasar de de ser un de no clasificar nunca en liga a luego cuando empezó a despuntar como uno de los mejores equipos de asia el helcurt es importante el helcurt es importante os lo juro el helcurt es importante el helcurt fue de los picks que empezaron a sacar jugadores como celiboy como como en su día celiboy sans etc para para contrarrestar el meta de tiradores estamos en un meta de tiradores allá por la season 5 de mpl season 4 season 5 estamos en un meta full de tiradores y empezaron a sacar a picks como helcurt y como alguno más pero sobre todo helcurt era un pick que les funcionaba mucho para contrarrestar y así fue como empezaron a destrozarse a equipos que antes les superaban mucho como rq como evos como un montón vale con bigletron incluso onik y celiboy y fueron de los que empezaron a sacarse el helcurt y ojito que se intenta meter ki va a salir escaldado va a salir escaldadisimo y se termina muriendo dios dios no me lo creo de verdad me encanta me encanta lo que ha hecho celiboy vaya huevos vaya huevos sacándose vaya huevos y por eso os lo digo el que lleva mucho tiempo siguiendo estas ligas y los que lleváis mucho tiempo siguiendo la mpl sabéis lo que significa sabéis lo que significa esto para celiboy sacar este pick así que bueno más de uno en su casa estará diciendo es troleada es troleada no se jueguen las rankers cállate no has visto en tu puta vida el helcurt de celiboy cállate anda por favor así que bueno vamos a ver pero me va a interesar mucho este partido y este partido mira solamente por el pick que te has sacado celiboy voy contigo solamente por tener los cojones de sacarte ese pick en el meta en el que estamos te voy ojo lo voy a intentar voy a reventar termina siendo primera sangre para alter ego primera sangre para alter ego y esto que se llevan y no olvidemos que además vas a sacar un pie en línea de experiencia un mincetar y un pollo el pollo obviamente para que no le hagan counter al mincetar vale porque es muy fácil además con el pollo haces counter prácticamente a chorizo y haces counter también aquí así que ojo que se puede morir ojo se sacó la kill con la pasiva se sacó la kill con la pasiva pie que tiene que aguantar de momento hostia pie que se muere con la primera de chorizo no iba a ser todo tan bonito y nada va a estar celiboy todo el rato farmeando que es lo que tiene que hacer y no va a pelear esto evidentemente y más con el mincetar muerto o sea con pie muerto esto lo vas a pelear ¿no? entonces pues nada más de momento tío es que interesante está esto por cierto me voy a encender el foco para que se me vea mejor la carita dios que guapo que guapo de verdad que va me estoy encantado de haber llegado a este momento estoy encantadísimo de haber llegado a este momento la verdad pues nada Vic muy poco esperado ojito me puede haber enganchado chorizo le va a estampar con todo aunque eso sí le mete la última y para evitar que pueda escapar pero esto que es pero que es lo mejor que está jugando con un sprint ojo lo mata a Celiboy lo mató Celiboy lo mató y además lleva los emblemas de objetivo lleva los emblemas de objetivo individual desde uno vs uno lo va a intentar bueno no lo va a intentar lo va a matar directamente ¿no? bueno consigue matar a Celiboy aunque eso sí se han gastado dos ultis pero bueno el caso es que consigues matar a Celiboy que es lo que te interesa lo que te interesa es frenar la posible racha de kills que se pueda llevar bueno sé quién va a rotar vamos a ver abajo tenemos a Rassi constantemente metiendo tralla por cierto Rassi con los emblemas que lleva se va a jugar o se debería de jugar un diggy de daño de daño mágico creo que se va a jugar un diggy de daño mágico con los emblemas que lleva Rassi debería de jugarse un diggy de daño mágico probablemente así que bueno nada más alter ego que va a seguir aquí dando duro contra el muro ki que de momento oi 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 ki 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 que la puede haber liado nada se echa atrás se pega al muro y a volar abajo van a tener que intentar acabar oi 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 ki que se podría que coño ha hecho ha recuperado tanta vida no lo sé pero le fuerzan aquí a tener que tirar la ultimate no van a pelear esa tortuga tampoco parece ser que Celiboy no va a querer Celiboy no va a querer pelearla Nino que va a pegar aquí con todas todas mete su muñequita aunque no sé si con el mejor posicionamiento pero bueno van a intentar acosar esta torre va a aparecer ki por la espalda se tienen que echar atrás no pueden sufrir tanto ojo ojo se la puede llevar buenísima por parte del pollito y también por parte de la fascia de Udil que consigue de hecho evitar que pudiera salir de ahí el grog y lo chupar al cronómetro y muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena ojo madre mía vaya como le ha pegado Moreno que le ha quitado la mitad de la vida a Udil y a proseguir vamos a ver de momento le está saliendo más o menos bien las jugadas a Alter Ego más o menos bien aunque eso sí las dos tortugas se las ha quedado el equipo de Vigitron no las ha peleado Celiboy y esto que es todo el mundo con Alter Ego hostia todo el mundo predice o sea todo el mundo los casters todo el mundo predice victoria para Alter Ego ¿no? bueno cositis 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 pues nada let's fucking go ki que se va a venir a la línea de en medio va a reventar golpea Celiboy que le mete en el muro delante tira la última tira la última digo la primera hacia atrás para evitar que le puedan cazar ahora sí que sí van a ir a por Celiboy que lo van a matar le copia la última y lo mata bueno han gastado muchos recursos para ello eso sí se sacan la torre de en medio pero de momento no estamos viendo ¡ojito! la cazada es buena ¡mátala moreno! que se queda sin recursos tira la última para intentar evitar que pueda saltar Ken pero nada iba volando iba demasiado rápido tenía escapándose ojito útil que se puede morir no lo ha gastado no ha gastado purificar ¡se muere ki! y piden pausa técnica se muere ki y piden pausa técnica pues nada vamos a adelantar un poco la pausa a ver hasta hasta donde hemos hasta donde llegar vale por aquí perfecto pues nada alter ego lleva ventaja en kills pero bigatron lleva un poco más la ventaja en oro es normal las tortugas hacen lo suyo sacan la tercera tortuga no pelean ni una sola tortuga el equipo ¡ojo! se ha pillado la barda celiboy se ha pillado una la barda hostia no me jodas que vas a hacer la 2000 de IQ va no me jodas que va a hacer la 2000 de IQ no me jodas que va a hacer la 2000 de IQ celiboy vas a hacer la 2000 de IQ celiboy te vas a hacer la 2000 de IQ en serio te vas a hacer la 2000 de IQ celiboy puede ser vale 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 se tira con todo hacia delante podría matar a moreno mata a moreno pero lo matan celiboy se va a hacer la 2000 de IQ va a aprovechar la nueva pasiva de la labarda y de hecho con la nueva pasiva de la labarda aquí lo hace mantequilla lo revienta y a super ken también a ken también de hecho va casi a caer esa tier 2 aunque super ken saca la tier 2 de la parte de arriba y también hostia es que si lo pierde celiboy como pille a chorizo aquí o a ken lo hace mierda con la labarda lo hace mierda o sea con la nueva pasiva de la labarda revienta a cualquiera de estos 3 le hace un daño espectacular y si lo pilla aislado o sea en objetivo aislado si lo pilla de manera aislada lo revienta lo hace mierda pues bueno vamos a ver hasta que punto celiboy es genio o no a mi a priori me parece que si me parece que va a tener un impacto muy 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 positivo la labarda con este con este helcur pero ahora veremos como lo desempeña veremos como como le funciona si le funciona o lo que sea bueno aquí le está intentando meter presión a celiboy en la parte contrario del mapa está casi todo el equipo de alter ego por el otro lado precisamente udil que está hipokeando le puede robar no le roba la moneda se lo lleva finalmente nino que por cierto nino va con un 4 a 0 seiken va a 0 a 0 nino va con un 4 a 0 va a punto de engancharle y nada le va a meter presión ojito chorizo 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 la que le ha pegado a chorizo se ha quedado muy tocado chorizo y además no han tenido penas que gastar recursos ha sido pokeo puro y duro nino va a limpiar aquí arriba ojo que tira la ultimidad por quien va intentaba ir a por seiken pero parece ser que celiboy no ha conseguido cazarle moreno tiene la ultimidad ahora mismo copiada del diggy celiboy va a seguir con su buffo rojo cuidado que mal super ken podría intentar buscar a nino pero a te la acaba de cazar con el cronómetro podría ser buena tira aquí la ultima pero no ha conseguido pillar a nadie que se mete con todo pero mira muriéndose manos de chorizo doble equipo mira triple podría ser triple killmania también podría ser sabaje 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 del garaje sabaje del garaje sabaje del garaje sabaje del garaje pues casi pero no pero lo que si termina siendo es ver a todo el equipo de bigetron alfa echarse atrás vaya partidazo estamos viendo dios nino dios nino con un 8 a 0 dios nino con un 8 a 0 ay 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 dios mío lo que está haciendo la locura que está haciendo la locura que está haciendo la locura que está haciendo tú madre mía helcourt vuelve al meta bueno a ver sinceramente no creo que helcourt vuelva al meta por el simple hecho de digamos esta partida pero eh mira 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 le he intentado entrar aquí pero es que mira lo que hace nino pam tira la ultima y se echa hacia atrás y aunque y rashi le mete la ultima y le mete el escudo perfecto y ya con el resto sigue pegando y listo dios eh 2000 de q 2000 de q se ha pegado a la pared correcta nino para que no le puedan pillar así que son 4000 de oro a favor de alter ego esto tiene pinta de empate 2 a 2 a menos que viketron alfa se saque la tulanga esto es debería ser empate 2 a 2 a priori debería ser muy buena oportunidad para ello y bueno eh vamos a ver lo que quiero ver lo que quiero ver es un es una muy buena jugada por parte de 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 celiboy que de momento va a estar por aquí por medio celiboy de hecho está jugando de manera aislada al resto del equipo se va a meter por la espalda puede pillar a ken 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 acaba de matar a quien el otro al mapa pero puede matar a ken uno contra uno sin camiseta pero cambia cambia la cámara pendejo pendejo cambia la cámara no se muere se muere termina aguantando ken aunque eso si gana el suficiente tiempo para que el resto de alter ego consiga sacar esa torreta inhibidor moreo se tira hacia adelante pega pokeo se larga sacan la torreta inhibidor a favor de alter ego aunque en cuanto a oro no han sacado ventaja en oro las cosas hay que decirlas de hecho es más les ha salido negativa si no me equivoco la jugada del lord creo que han terminado el lord con menos oro del que llegaban antes de de salir con el entonces no se hasta que punto es positivo ahora no nos pondrán las estadísticas pero diría que es oro diría que que han salido negativos en oro con esta jugada del lord diría pero bueno vamos a ver eh celiboy de momento está intentando cazadas aisladas que está factible pero claro creo que si no me equivoco quien le ha metido un outplay con la cachiporra nada han ganado 83 de oro por eso decía o sea han ganado nada nada de nada o sea han ganado nada de nada de nada desde que se han hecho el lord lo único que han ganado si experiencia y sobre todo torreta inhibidora ya está es lo único que les ha servido y bueno eh vamos a ver como sigue esto de momento alter ego si que es cierto que tiene muy buenas posibilidades de sacar de sacar esta jugada aquí que se ha metido con todo tira la ultimate ras y para Nino pero Nino no le mienta mata la DC mata chorizo mata aquí triple kill para Nino 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 es la ambulancia y acaba de matar celiboy a Ken se queda postrado encima de su cadáver y ahora si que si ya está ahora si que si push y se acabó la partida no hay más pues bueno finalmente celiboy ha hecho lo suyo con el con esto ha matado al jungla enemigo y termina reventando a super Ken así que nada se acabó la partida consigue ganar al Terego con un Helcurt y esto que se llevan los chicos madre mía vaya sacada hay que tener huevos para sacarte un puto Helcurt de verdad hay que hay que tener huevos para sacarte un puto Helcurt cuando puedes ser eliminado vaya huevos pues nada más chicos pasamos al game número 5 nos vamos a ir al game número 5 estén listos vamos a ello y bueno chicos pasamos por aquí al game número 5 locura absoluta otra vez tenemos a Helcurt pero esta vez por parte de Bigetron Alpha Helcurt 1-1 Fasha Glue dios vaya composición y el último pick un Yauhead un Yauhead un Yauhead un Yauhead un Yauhead un puto Yauhead loco y le han baneado a la Melissa como Bigetron le ha baneado a la Melissa le han baneado a la Melissa Misitar Estes pues bueno chicos let's fucking go nada eh puf vaya locura vaya locuranga vaya locuranga nos vamos al game número 5 dos Helcurt en las últimas partidas literalmente dos putos Helcurt que vamos a ver en este Bigetron Alpha ante en Ego y esto que va a ser el partido definitivo el que se lo lleva se lo llevó bueno eh vamos a ver como va la cosa pero puf o sea composiciones menudas composiciones menudas composiciones vamos a ver quiero ver si lo que no me he fijado es si el Jauhet es es Roham o si es exp y el glue es Roham a ver vamos a ver hostia no te la creo van a jugar el antiguo Jauhet Roham dios un abrazo al alma para aquellos que llevan muchos años viendo la MPL para los que llevamos años viendo la MPL sabemos lo que significa lo que significa esto Helcurt jungla Jauhet Roham los que llevamos mucho tiempo sabemos lo que significa esto la verdad me gusta mucho que estén sacando estos picks me trae muy buenos recuerdos ojo que pueden haber cazado a quien se le van a tirar con todo finalmente se lleva el Scuttle como es de esperar obviamente gastando la correspondiente retribución pero bueno lo han intentado pues nada chicos eso si Rassi va a tener que jugar de una manera impecable con esa Natalia aunque bueno Natalia recordad que dentro de poco se le viene un revamp a ver le va a intentar pillar bueno ya sabe que está Ken ahí le puede intentar cazar le va a intentar pegar con todo se muere Ken le termina matando Rassi y se va a escapar joder pues Rassi poquita broma pero Rassi con esa Rassi con esa con esa Natalia les puede joder la partida a Bigetron eh les puede joder mucho la partida a Bigetron pero muchísimo bueno vamos a ver Celiboy de momento va bastante bien y bastante cómodo con el panda la verdad el panda la verdad es que es muy buen pick para enfrentarte al Hellcurt prácticamente si tiras la ultimate tiras tú la ultimate tuya y prácticamente no puede hacer nada al Hellcurt o sea no puede meterte los pinchitos ojito uy que podía haberse ido por Ki pero bueno Ki no hay que olvidar que evidentemente es un Yauhead y que en el early game un Yauhead te va un Yauhead te puede hacer mucho daño incluso aunque lo esté jugando de ROAM un Yauhead te va a hacer mucho daño en los primeros minutos de partida bueno va a ser una carry contra una Wanwan aquí el peligro que yo veo lo veo de Bigetron lo veo en la Wanwan que es donde ha estado antes el peligro principalmente vale le puede interpillar sí le va a meter la ultimate le va a meter la ultimate chorizo ojito Celiboy tiene que tirar la ultimate mata a Celiboy no puede hacer nada va a aparecer con todo Pai y termina llevándose Pai la tortuga dios dios mío Pai se lleva la tortuga vaya puto grande vaya puto grande vaya puto grande dios que buena la ha hecho Pai que buena la ha hecho Pai ha sido muy buena ha sido tremenda ha sido tremenda eh vaya robo tú ni el mejor de los malandros te hace eso eh pues bueno vamos a ver eh Ki que va a intentar meter presión le hace un flicker oh palanquita y termina matándolo Ki la ha hecho muy bien Ki la ha hecho 2000 de IQ Ki ahí la verdad la ha hecho 2000 de IQ las cosas como son de hecho eh la ha hecho 2000 de IQ eh o sea como se nota como se nota como se nota a los años de práctica con el Jowhead eh la ha hecho 2000 millones de IQ le ha metido flicker y palanquita hacia atrás que cabrón eh esa no se la espera a nadie eh esa no se la espera a nadie dios la ha hecho hiper rápido o sea es muy God es muy God lo que ha hecho ojo le pega la ultimate y nada debería de morirse Ki aquí no debería de tener cavidad nada kill para Rassi y perfecto eh superken que pega por aquí ojito superken que le pueden cazar a punto de pillarle le pega a la primera podría matar a superken termina muriendo a manos de celiboy segunda vez que se muere superken con el hellcur ken yo sé que querías hacerla pero celiboy era junto a sans eh tenía junto a sans eh los mejores hellcurs de la liga bro lo siento mucho celiboy pero eh junto a sans estos dos tenían en su día los mejores hellcurs de la liga así que eh veo muy complicado compañero que 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 vayas a hacerlo igual de bien que celiboy eh es muy complicado bueno alter ego que de momento bueno ha conseguido el empate dos a dos esto ya el que se lleve la partida es el que pasa el que no se va al carrero y nada comienza la próxima tortuga está por aquí chorizo que la ha iniciado se la lleva atrás chorizo es uno de los que les puede dar también mucho por culo de momento la one one eh no la estamos viendo apenas la one one de shaken no la estamos viendo apenas está muy desaparecida pero claro está desaparecida porque está farmeando igual que lo está haciendo Nino de cara al al mid late que es donde los vamos a ver hacer cositas ¿no? bueno está bajando la tortuga tira la última y quieren ir a por Rassi y terminan matando a Rassi y se queda abajo por completo solo Nino y de hecho se va a tener que largar de la zona porque si no les va a caer le va a caer una tremenda tulanga en la cabeza bueno le tira la última y da Udil Ki que está por aquí nada se van a meter a invadir la jungla quieren pillar a Udil le echa hacia adelante Ki finalmente nada saca la tortuga y esto que termina siendo tortuga para el equipo de alter ego ojito le echa hacia atrás Udil que lo puede intentar pueden tirarse hacia adelante quiere reventar aquí pero corre demasiado con ese Jauhet y esto que termina siendo 3 a 3 empate Vigetron con 1100 de oro arriba bueno 1000 de oro arriba Pai que le deja clavada la wave ahí podría intentar matar a Moreno no lo van a conseguir y ahora mismo la cosa está demasiado tensa 3 a 3 1000 de oro que tampoco es una distancia de oro demasiado grande las cosas como son 1000 de oro no es nada y Nino que de momento lo está pasando mal uy 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 pilla a Seiken pilla a Seiken no puede escapar se debería ser un buen momento para matar a Seiken se muere para un Ezelimoi podría matar también a Ki se muere Ki se muere Ki finalmente van a aprovechar para tumbar arriba Nino que va a ir directamente a por la torre y también aprovecha a Ken para intentar puxar en medio pero va a aparecer Ezelimoi va a sacar a torre pero Ezelimoi le ahuyenta para que no pueda sacar ni un solo minion más aunque sea y nada Vigetron alfa ve reducida su distancia de oro y se quitan a Seiken de encima y su posible escalado de racha de kills de encima 5 a 3 a favor de Alter Ego se reduce la distancia de oro y nada Ezelimoi que se está marcando una partida muy God con el Akaisito bien Chorizo de momento si que no lo estamos viendo pero Chorizo va a ser Chorizo va a ser muy determinante sobre todo para quizás no tanto las peleas de Tortuga pero para las peleas de Lords para las peleas de Lords Chorizo va a ser muy determinante sobre todo para sacar al Akai de Ezelimoi de la ecuación ojo Ezelimoi Ezelimoi le van a echar hacia atrás le intentan golpear con todo el combo al completo evidentemente al Panda pues con ese combo simplemente no lo vas a matar te va a hacer falta mucho más te va a hacer falta sobre todo el daño de la Wanwan para conseguir para conseguir matarlo yo creo para matar a Ezelimoi tira la Ultimate de hecho se va a alargar de la zona gracias a la Ultimate eso sí ya no cuenta con la Ultimate para poder tirar el combo Ulti Retrie sobre esa Tortuga la Ultimate ya no la tiene así que va a ser muy complicado que peleen a esa Tortuga sin la Ultimate pero bueno ojo espérate que Vigetron no la pelea Vigetron no la hace cuidado que Vigetron no la hace cuidado que Vigetron no hace la Tortuga no sé por qué la tienen libre y nada o está esperando al Lord y no quiere la Tortuga o vale sí se la está haciendo se la está haciendo se la está haciendo ah sí se la está haciendo pero no entiendo por qué no se la estaba haciendo antes o sea la tenía free pero bueno habrá ido a farmear primero a que Chorizo le dé un poco de visión de la zona y ya está cuidado podrían pillar ahí a Celiboy le quedan un par de cañonazos ojito Nino que se acaba de pillar el bastón dorado cuidado Celiboy que tiene que tirar todo la Ultimate de Udil para intentar salvar en la vida se va a meter con todo Super Ken le podrían haber cazado Pai que se va a tirar con todo porque lo termina matando Nino finalmente termina saliendo la contienda favorable para Altereo al menos en cuanto kills la Tortuga no lo cual le ha dado más oro por encima a Vigetron pero a Ken lo están dejando hecho un trapo ese Helcurt no está pudiendo jugar Udil se pilla la varita brillante así que va a ser un auténtico dolor de huevoncias va a ser un auténtico dolor de huevoncias ese 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 Faramis de Udil que va a meter mucha quemadura y da muchísimo asco con las ralentizaciones y bueno le pegan toda la cara mira deja aquí ardiendo un poquito ahí para el pecho y bueno de momento Altereo que no consigue sacar lo que es ventaja en oro no lo consigue pero 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 al menos se va acercando al menos cada vez que parece que Vigetron va a despuntar no le deja Celiboy está aquí metido esperando Rassi que más o menos parecía que quería meterse la espalda no era Byte va a aprovechar para sacar la torre saca la torre aquí se tira con todo hacia adelante ojito que le intenta Superken por el lateral buenísima la ultimate de Udil la ultimate de Udil es God se habla a todos los compañeros intenta matar a Seiken no le va a meter el combo completo por Aipai aunque creo no 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 tenía no tenía no tenía no tenía el petrificar no lo tenía sino yo por eso decía si lo llega a tener le mete el petrificar le mete combo entero y mata a Seiken de una bueno tiene una wave de la hostia abajo que van a tener que ir a limpiar pero por suerte van a llegar a tiempo y nada de momento todas las entradas que está intentando hacer Ki no le están saliendo bien como decía o sea en Irly es muy abusivo el Jauhead es muy muy abusivo pero en Late pues más que nada va a hacer defender y meter engage y ya está bueno por cierto Pai se ha pillado un oráculo imagino que para potencializar sus curaciones cada vez que meta el combo y sobre todo las curaciones de la pasiva imagino que será para eso bueno Pai se va a tener que ir a limpiar directamente están todos por aquí están todos en la otra punta vamos a ver chorizo 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 va a reiniciar a por cierto una cosa importante es verdad el Faramis le hace counter a el Faramis le hace counter al glue el Faramis le hace counter muy duro al glue lo quieren hacer ojo no era muy era bueno el intento era bueno el intento era bueno el intento era bueno el intento la verdad era bueno el intento era muy tú bonito el intento porque si llegan a pillar ahí al chorizo lo dejan fuera Y al menos le fuerzan ulti o lo dejan out Bueno Ras sí que va a tener que intentar buscar la espalda Van a querer rushearlo porque no tiene ultimate Celiboy y sin la ultimate va a ser un Un problemón, mira lo quieren intentar Hacer, quieren echar atrás a Celiboy Con todo va a aparecer Pipe, hay que va a buscar A Ken, obliga a Ken a tener que tirar La ultimate del salto, ojito que empieza la tifa definitiva Chorito que se podría morir, se muere a manos de Nino Vamos a ver para quien es, para quien es el Lord, para quien es, para quien es Termina siendo para Celiboy El Lord se puede morirse, Iken a punto de morirse Nino pega hacia delante, mata a Ken Ay, 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 ay Ay, 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 esto Que podría ser la victoria Para Alter Ego O al menos la medio victoria Y el pase a la Próxima fase de playoffs En el quinto partido, tira los cañonazos Por ahí Esa fase nos van a poner el replay La hacía buenísima Paizoneando a SuperKen para que no pudiera Entrar, pero ahí ya la kill de chorizo Dejaba sin frontlane prácticamente al equipo De, de Bigetron Y ya el resto era coser y cantar Le pillaba por ahí Udil con el Faramis Lo atrapaba Y esto que podría ser El último clavo sobre el ataúd de Bigetron Que joder, de hecho Bigetron ha ido Ha empezado ganando Uno en empate Ha empezado Con el 2 a 1 2-2 empate Alter Ego sacándose al Al, al, al Helcurt Y al final no me jodas que Alter Ego va a ser el que gane el último partido Porque han remontado O sea, Alter Ego ha remontado una vez Ha remontado dos Ha empatado dos veces Y como se lleve esto Va a ser una locura Paizone que va a intentar entrar con todo No, va a baitear, va a baitear, va a baitear Va a baitear Paizone lo único que hace es baitear Para intentar ganar el máximo tiempo Para que Nino Pueda hacer daño a la torre Eh, Ken que tiene que defender en el otro lado Y Alter Ego consigue Al menos La ventaja en oro Y casi una Torreta inhibidor Que es la de la línea de experiencia Que se queda Virtualmente muerta, ¿no? Está a dos golpes Llega a Skull Away Pega dos golpes Y se acabó, ¿no? Entonces Pues nada, la torre está Eh, virtualmente muerta Y vamos a ver Y vamos a ver si Si le Si le funciona Vamos a ver si Si consiguen meter la puntillita Y seguir ganando Aunque eso dependerá del próximo Lord El próximo Lord será El próximo Lord será definitivo Y vamos a ver ¡Ojito! ¡A que van de pillar a Chorizo! ¡Le mete toda la última! ¡Y Chorizo se muere! ¡Chorizo se queda afuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Chorizo, chorizo! ¡Te han metido el chorizo! Y esto es 10 a 3 a favor de Alter Ego Dos mil cuatrocientos Todavía os digo Dos mil cuatrocientos Dos mil setecientos de oro Encima, eh Bueno Golpear a la torre Golpear a la torre Mucho cuidado Que los cañonazos de la fascia Limpian Limpian y mucho Aunque vayan por detrás en oro Eh, esa fascia va a seguir pegando duro De hecho Moreno no se ha muerto ni una sola vez En toda la partida Y... Pues nada El buffo rojo que se lo roban Celiboy por fin pilla el casco guardián ¡Uf! Que tocada de huevos el casco guardián, eh Y nada Veintitrés segundos para El Lord mejorado Que decidirá El destino de ambos equipos Ki y Seiken Se van a ir A la línea de Arriba No me digas que van a intentar hacer la La jugada asquerosa Porque tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí No le están viendo Nada Vale, vale, vale Sale, sale Ahora, justo es a la hora Va a llegar Rassi Para intentar meter algo de tal No consiguen cazar a nadie Ojito, chorizo Bueno, oh Le tiran el Geek Fam en la cara Pues bueno Vamos a ver Va a iniciar El Lord Super Ken Pero para baitear Me imagino Intentará baitear Intentará alguna cazada Por la espalda Por parte del equipo De Big Eton Alpha Pero ahora mismo Yo creo que Tienen que hacer alguna jugada Desesperada Algo tienen que hacer O eso O eso O hacen una jugada Kamikaze Vamos a verlo Ojito que pueden haber cazado Chorizo Lo cazan Pero van a por Nino Van a por Nino No, porque se van directamente A por Ken Tira la ultimitud Y pasa al resto de compañeros Ojito a Migatron Que le pueden haber flanqueado Muy bien Pillan a Nino Lo echen hacia atrás Nino que sigue pegando Aunque le están cogiendo la espalda Pero da igual Celiboy que no se muere No puede resetear La ultima y la 1-1 Se puede morir Se muere Celiboy Pero también se muere Moreno Se podría morir Ki también Se muere Ki Se muere Seiken A manos de Rassi Se muere Chorizo Y esto que va a ser O debería de ser Partida para Alter Ego Aunque la ha jugado perfectamente Migatron No se lo quita a nadie Le han jugado muy bien Pero no se porque Cuando han Le han metido la palanquita Aquí No se porque cuando Le han metido la palanca aquí Eh Prácticamente No puede Ojito para porque No puede frenar Ojito si puede Si puede frenar Si puede frenar Si puede frenar Se muere Ken A un golpe de vida está No, no lo pueden No pueden terminar No pueden terminar No pueden terminar La puta madre No pueden terminar No pueden terminar Pero vaya Que esto Quizás lo pueden intentar Lo pueden intentar Rusear Por eso digo Intentar Pueden intentar Rusear Por posicionamiento A ver Tienen que esperar a Celiboy Hostia no Pues vamos a tener otra teamfight Vale Migatron va a tener otra oportunidad Migatron va a tener otra oportunidad Migatron va a tener otra oportunidad Finalmente Pues bueno Todo depende de las manos De Migatron De lo que hagan Ojito a Celiboy Que acabe piel aquí Espera que se mete en la espalda Rashi para matar a Moreno Moreno muere Moreno muere Se quedan sin el mid Se quedan sin el mid Se puede morir chorizo Entra con todo hacia delante Ojito a Superken Que tira la ultimi Pero no puede hacer nada No tiene daño Para deletear Absolutamente a nadie Han perdido a Moreno Arriba tienes una wave De la hostia Gigantísima Mira El coach de Migatron Está Está ahora mismo Con cara De Pokémon Está con cara De Pokémon Ahora mismo El coach de Migatron Pai se va a pillar De últimas Las alas sangrientas Para aguantar Todo Lo que va a tener que aguantar Para meter el pechito En esta En este asalto Para finiquitar El nexo Y bueno De momento La verdad es que Celiboy Impecable Las entradas Con la ultimi Están siendo god Le va a dejar El buff azul A Nino Evidentemente Porque es el que Le ha encargado De hacer el hard carry En estos minutos De la partida 5-1 Que va Nino Madre mía Pero lo que me sigo Sin explicar Es como ha sobrevivido Cuando le ha metido La palanca aquí Lo ha metido Casi entre medias De todos los jugadores De Migatron Y no la han matado Es que nadie Le ha matado Entonces Sigo Sigo sin comprender Pero vaya Eso ha sido Lo que le ha dado El plus extra Para ganar Esa team fight Tan importante En la zona del lord Al equipo de alter ego Bueno 3000 de oro A favor de alter ego Si que es cierto Que hay que decir una cosa No le han sacado Excesivamente Demasiado oro A Migatron En ningún momento En ningún momento Le han sacado Excesivo oro Ojo Le mete Una retribución En la cara Aquí Así porque si Le ha metido Una retribución En la cara Alter ego Vale Alter ego Quiere ir poco a poco Alter ego Quiere ir poco a poco Alter ego Quiere ir poco a poco Pai Tira la ultimate Para maitear Quien se tira adelante Le maitean un par de ultimates A los chicos de alter ego Ojito se mete con todos Pai Pero tienen que salir de la zona Esto podría ser malo Incluso para alter ego Podría ser malo Le podrían remontar Termina muriéndose Ni no Se puede morir Celiboy Cuidado Tiene que correr Celiboy Tiene que correr Si se muere Es un problemazo gordísimo A punto de morir Celiboy Pero no Dios 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 Uff He visto a alter ego Que uff He visto Ojo Le puede entrar a Ken Ya no tienes alto No tienes alto Ken 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 Cagaste Ken La cagaste Ken La cagaste Ken La cagaste Perro Pero se lleva el shutdown No no Es buena Es buena para Ken Termina siendo buena para Ken Termina siendo buena para Ken Termina de hecho siendo buena para Ken Al final Porque claro Matas a Ken Lo sacas si Pero Ken va a volver Antes del timing Para pelear este lord Y le has regalado un shutdown Que de hecho Ha dejado alter ego Ya otra vez Que has equilibrado Noro Entonces Entonces Muy tu favorable No te ha salido la jugada Muy tu favorable No No jogar esta jugada Rassi Además ha sido un shutdown Muy importante Además a Ken Que es precisamente A quien no Tienes que cedérselo Cabrón Que como llega el late Va a ser un duro golpe ¿No? Pues bueno Eh Joder La baqueteada Que ha pegado Ken antes En la torre de inhibidor Ha sido muy clave Por eso he dicho yo La teamfight La pueden perder Cuando he visto a Ken Que metí hacia adelante Le tiraba la ultimate Eliboy Tiraba la ultimate También Udil Como contrarrespuesta Por eso he dicho yo Pueden perder la teamfight Por eso he dicho Pueden perder la teamfight Porque le ha baiteado Dos ultimates Que no podían hacer nada De hecho ahora mismo Biggetron vuelve a recuperar Un poco El control del mapa Hostia Aga pillado Alla Rassi Biggetron vuelve a retomar Un poco el control del mapa Vamos a A ver como les sale esto Pero vuelven a recuperar Un poco el control del mapa Golpea a Celiboy Golpea duro 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 Contra el muro Revienta por aquí Pi con el 1-0 Cuatro asistencias No ha muerto ni una vez Pi por cierto Ojo que quieren Quieren el Lord Quieren el Lord Se va a acercar aquí Por la espalda A punto de pillar a Udil Se echa hacia atrás Creo que no ha gastado ultimate No, no ha gastado ultimate Udil Es buena No ha gastado ultimate Udil Vale Mientras no haya gastado ultimate Está ok Eso sí Tienen que reiniciar Como sea Tienen que reiniciar Este Lord O algo tienen que hacer Ki se va a meter Hacia delante de nuevo Vale Se va a golpear Ojito que pueden haber pillado aquí Pueden haber pillado aquí Se va a reiniciar el Lord Pueden matar aquí Se muere Ki Se muere Ki Se reinicia el Lord Se muere Se puede venir a morir chorizo A punto de pillarlo Tira con todo hacia atrás También tira la ultimate por ahí Udil Para evitar la entrada De superken Para que pudiera matar a alguien Por eso no ha entrado superken Porque si te metes No matas a nadie Y encima te matan a ti Y Lo tiene que intentar Superken Tiene que ir a desesperada Superken Que podría morirse Superken Que lo acaba de enganchar Por aquí Pero tira la cachiporra Para evitar Más cañonazos Y esto que termina siendo 1500 favorable Para Alter Ego Que vuelve a colocarse Por delante Y ojito Que Nino se pilla El Windtalker Pero Sustituido por ¿Por qué? Porque No sé A menos que Tu intención sea Finiquitar Con Windtalker A ver No puedes A ver Es contraproducente Hacerte Windtalker Y llevar el bastón dorado El Golden Staff Pero No sé A lo mejor es para ganar Velocidad de ataque Para finiquitar la partida Y ya está Pero por lo general Esa combinación de ítems Suele ser No suele ser favorable Pai que se va a meter con todo Pai que se va a meter con todo Madre mía Como les ha agachado Celiboy De gachorizo Y aquí clavados en el hueco No pueden hacer nada Se cae la torre Podrían matar Se muere también Que no tienen Frontlane para defender Se muere Super King Shaken Que está prácticamente muerto Se muere Shaken Y esto va a ser GG para Alter Ego Que pasa la próxima fase De playoffs Y le hacen Explosión en la cabeza Dios Vaya vacilada Les ha pegado Pua Vaya vacilada Les ha pegado Y Vigetron Que pierde Ay Vigetron Esta es la cara Esta es la cara De la decepción Esta es la cara De la decepción Chicos Se lo lleva Alter Ego Pero Vigetron Madre mía Comprendo perfectamente Al staff de Vigetron Esto es muy doloroso 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 Eso chicos Llevarte una derrota Así cuando has Ganado la primera partida Hostia Es el Paulusper Es el Paulusper Si 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 Tu es el Paulusper Hostia No me jodas Es el Paulusper No me jodas Es el Paulusper Loco Me da mucha pena Me da mucha penita Pero bueno Nada Ahí están Los lloros Chicos Los lloros Los lloros También Son Son En esta fase Pues son Demoledores Pero bueno Unos celebran Y otros Se van totalmente derrotados 1-0 Ganaba Vigetron Le empataba Alter Ego 2-1 Vigetron Empata de nuevo Alter Ego Y al final Te ganan la última partida Muy doloroso Muy doloroso Pero ambos equipos Han jugado A un nivel God Ambos equipos Han jugado A un nivel God Y bueno Es totalmente comprensible Y nada Vigetron se despide Hasta la próxima temporada Se van eliminados Y Alter Ego Pasa A la próxima fase Así que nada más chicos Muy bien jugado Espectacular Jugado por ambos equipos Han jugado muy God Ambos equipos Ninguno se tiene que ir Con mala sensación Han jugado muy God Ambos equipos Nos han dado un espectacular Mejor de 5 al completo Y pues nada más chicos Pasamos al próximo partido Evos Legends Contra Geek Slate Mis dos equipos favoritos Pero evidentemente Evos Legends Siempre en mi corazón Aunque Geek Slate También ha sido Mi segundo equipo favorito Vamos al lío chicos Pasamos al siguiente partido Arigatou Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Por siempre estar ahí Viviendo con nosotros Estos espectaculares Playoffs Esta espectacular liga Pasamos al siguiente Muchísimas gracias Tenéis abajo el contenido De la canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram También tenéis por abajo Para suscribiros En la campana Y la cita de YouTube O mis like Que se ha gustado el vídeo Y que me diga Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!